Todo esto, me parece que yo a veces soy el problema, el darnos cuenta que es importante. ¿Está bien? ¿Cómo ven esto para ti? ¿Reaccionan con ustedes? Como que le empiezan a encontrar sentido en muchas cosas. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no nos preguntamos. ¿Y este cerebro? Este cerebro es con el que nosotros hacemos. Es impulsivo, es ya quiero, presente, tosco, brusco, quiero generar algo. El otro es más emocional, es el pasado presente. Y el último, que nace hace cuatro millones de años, que él piensa, yasona, planifica, prevé el futuro, que él elabora el análisis comprativo del pasado, presente y futuro. Y de ahí... Que todo va a depender básicamente de las circunstancias que le toque vivenciar y de esa energía transmisora, de los nervios transmisores que se emanen de cada uno de los seres. Es todo lo que... Nosotros somos artífices en nuestra propia vida. Nosotros vivimos así porque queremos. Tenemos que empezar a repreguntarnos. ¿Por qué estoy andando así en forma automática, desesperado? ¿Por qué me estén mirando estas ideas? ¿Por qué me pongo mal cuando me levanto? Empezar a preguntarnos, a traer temas de atención que podemos saber. Eso es importante. Pero, che, ¿por qué a mí? Por ejemplo, estaba editando yo el sábado pasado en el postítulo, y una docente me dice, estaba tratando un tema de emociones, miren qué interesante. Me levanto mal, me levanto mal, todo el día he estado mal, me contaba cuando estaba ella, y me dice, che, pero ¿por qué estoy mal? ¿Por qué estoy con gran gana, con esto mal? Si no pasa nada. No, 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 yo creo que cambié, cambié. Como se acordaba que yo decía, yo voy a poder amar el cerebro. Dice, no, no, a partir de hoy, a partir de ahora, cambia mi actitud. Es cambiar actitud. Y dice, Eduardo, es impresionante cómo ha cambiado mi actitud desde la mañana hasta cuando yo he dicho que voy a cambiar. Eso es importante, es bajar el tema de la atención. Que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que hacemos. ¿Sabe cuál es el nexo entre el cerebro y la mente? El nexo, el equilibrio. ¿Sabe? Es el estado de atención. El estado de conciencia. Nosotros estamos conscientes de cada momento. ¿Usted es tan consciente de cada momento de lo que hacen? No, no. Automáticamente. Por ejemplo, un amigo va a casa, que después vamos a ver esto, va a casa a comer algo, estamos ahí. Cuando yo hago así, hago así, lo que estudia psicología, la memoria es una relación. ¿Que no? Hago así, automáticamente, él dice, se relaciona con, ¿qué puede ser esto? La llave del auto. Me dice, Eduardo, mira, acompáñame que lo hubiese puesto allá al auto. Cuando yo hago, está lo puesto allá al auto. Cuando te bajas, ¿qué venías pensando? ¿Qué venías pensando? ¿Qué venías? ¿Qué venías? ¿Qué tenías en el cerebro? Y me dice, pasa que venía pensando que después de aquí tengo que hacer esto, 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 esto. Claro, automáticamente hacemos itch y nos vamos. ¿Y cuántas veces nos olvidamos? ¿Dónde estamos en el auto? ¿Cuántas veces pasa? Nos vivimos en el tema de atención. ¿Les pasa, oye, no? Sí, siempre. ¿Qué piensan hacer con esto? ¿Ahora se dan cuenta de muchas cosas? Yo quiero que ustedes me pregunten, me molesten, mira, Eduardo, quiero saber esto, mira, esto no está de claro. Quiero que me interrumpan para que yo les pregunte, para que yo les responda. ¿Está bien? ¿Hasta aquí también? ¿Bien? Bien. Ahora, ya sabemos que hay, tenemos una idea que es la función del cerebro. La segunda idea que es los tres cerebros. vamos entrando más, vamos entrando más cerebro. Miren las áreas, luego, tenemos tres cerebros. y el cerebro neocortes se divide en dos, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Saben para qué el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo? Una es de las emociones y el otro es irracional. ¿Cuál es? El izquierdo es el emocional y el morro. ¿Cuál es el primer? Bien. ¿Entonces estamos? Bien. Ahora, la tercera idea, pues estamos muy bien y la tercera idea es esta. Nosotros tenemos la base de todo, casi lo más importante está entre el sistema glóbulo frontal y el sistema límbico. ¿Cuál es el límbico? La emoción. ¿Ah? La emoción. La emoción. Bien. Ahora vamos a ver bien en profundidad las emociones. ¿Ah? ¿Ah?